Vengo a rescatar la palabra empeñada del señor presidente de la república, licenciado Felipe Calderón, que les prometió una clínica digna y aquí la tienen. Aquí en esta clínica atendemos a cerca de 2.877 habitantes y 680 familias. Una, dos, tres. Muy bien. Pues de veras Santiago Bayacora, muchas felicidades porque han sido bendecidos con esta gran obra. Que de veras muestra que sí se puede, que sí se puede. Vamos a pedir por los médicos, enfermeras y demás personal que trabajará aquí. Y vamos a pedir también por todos los enfermos que aquí encontrarán un recurso para la salud. Ojalá que nunca necesitaran los servicios de un hospital. Felicidades a todos ustedes. La gente de Santiago Bayacora y de las poblaciones vecinas agradece a ustedes la gestión que hicieron para que se construyera esta clínica que hoy recibimos. Yo le hago una atenta invitación a toda la población para que entre todos participemos en cuidarla y conservarla para bien de todas nuestras familias. Para todos los presentes, un saludo muy formal. Música y bailes de antes les vamos a presentar. Maravillas, Río Escondido, La Fuerte y La Fuertilla y Vallacora fueron pueblos testigos de bonitos pachangones. Testigos serán todos ustedes de una fiesta de estos pueblos. Música y bailes de la tierra de los caracanes. Soy del blanco para la ciudad. En donde los hombres son hombres formales y son sus mujeres, puro corazón. Música y bailes de la tierra de los caracanes. Música y bailes de la tierra de los caracanes. Música y bailes de la tierra de los caracanes. Música y bailes de la tierra de los caracanes. Música y bailes de la tierra de los caracanes. Música y bailes de la tierra de los caracanes. Música y bailes de la tierra de los caracanes. Música y bailes de la tierra de los caracanes. Música y bailes de la tierra de los caracanes. Música y bailes de la tierra de los caracanes. Música y bailes de la tierra de los caracanes. Música y bailes de la tierra de los caracanes. Música y bailes de la tierra de los caracanes. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras en la catedral se escucha sonar campanas de bronce Este formolo ya se acabó Algunos se quedarán a saborear su mezcal La gente se acabará y quizás los ranchos cambien Pero esto que acaban de ver no debe de penecer Debe de continuar en la ciudad y en el rancho Porque estos bailes son de nuestro querido rancho ¡Sí, señor!